A continuación vamos a exponer brevemente cómo vamos a trabajar en este módulo que hemos denominado simulación de un brote de fiebre del Nilo. Expondremos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, la metodología a utilizar y el procedimiento de evaluación. Los objetivos que queremos alcanzar en este módulo es mostrar al alumno cómo se realiza la gestión de las emergencias sanitarias en relación con las enfermedades transfronterizas animales. Debe conocer cuál es el funcionamiento del sistema de alerta sanitaria veterinaria y finalmente utilizando una simulación de aparición de un brote de fiebre del Nilo occidental poner en práctica el manual de lucha contra esta enfermedad. La metodología que vamos a seguir para alcanzar estos objetivos va a consistir en el visionado de vídeos en los que se familiariza el alumno con la ficha técnica de la OIE y con las estrategias sanitarias ante la aparición de un brote. Además accederá a la página web RASBE en la que podrá visualizar un ejercicio de simulación. Forma parte del curso de formación sanitaria en el que aparece un simulacro de la enfermedad de la fiebre del Nilo en Andalucía. Accedemos al enlace y en el ejercicio de simulación sanitaria 2 mostramos el ejercicio de simulación sanitaria de la red de alerta sanitaria veterinaria. Es un ejercicio que ha sido elaborado en colaboración por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Universidad Complutense de Madrid, en todo momento bajo la dirección del profesor doctor don José Manuel Sánchez Vicaíno y procedemos a entrar. En primer lugar es necesario realizar el registro de la persona participante. Debemos por tanto poner nuestro nombre, debemos incluir nuestro correo electrónico y seleccionar cuál es la provincia en la que nos encontramos. A continuación le damos a continuar. De esta manera nos aparece el ejercicio de simulación. Nos moveremos en todo momento a través de estas pestañas en negro con la flechita y nos va mostrando que el ejercicio de simulación acontece en la población gaditana de Chiclana de la Frontera. Se trata de un rancho con 2.000 hectáreas, con 80 yeguas, 200 vacas y además se crían aves exóticas. Vamos accediendo con la pestaña y nos vamos situando cada vez más cercanos a la explotación afectada a través del GIS de los sistemas de información geográfica y utilizando Google Maps. Como veis nos vamos aproximando a la granja, granja que en rancho en el que se produce la sospecha de un caso de fiebre de enilo. A continuación mostramos en esta diapositiva la secuencia de actividades que contiene la simulación. En primer lugar, la primera pantalla nos pone en alerta de la sospecha del brote tras la conversación que tiene lugar entre el veterinario de la granja con el ganadero. Deberemos seleccionar cuáles son las palabras clave de la conversación, elegir el instrumental que utilizará el veterinario para visitar la granja y describir cómo está la misma y cómo se accede, dónde debemos aparcar el vehículo. A continuación ya en la granja tiene lugar la conversación entre el veterinario y el ganadero, se realiza un orden de visita de las instalaciones del rancho, se procede a la observación clínica de los animales y a practicar la necropsia, procediendo en ese momento el veterinario responsable de la granja a notificarlo al veterinario oficial. El veterinario oficial procede a desplazarse hasta las instalaciones en las que realiza la selección de muestras para proceder al envío al Laboratorio Nacional de Referencia, debe seleccionar qué muestras hay que enviar y en la conversación tras la visita se procede a dar las recomendaciones al ganadero sobre qué medidas debe adoptar dentro de la granja, así como fuera de la misma. Tras recibir la contestación del Laboratorio Nacional de Referencia confirmando el diagnóstico, se produce un flujo de información y toma de decisiones para instaurar las medidas de control y erradicación, tanto a nivel local, a nivel de la zona, como a nivel del territorio nacional. Todas estas actuaciones llevarán por parte del alumno a una serie de tomas de decisiones que quedarán resumidas en esta hoja de resultados, de manera que aparecerán con cero cuando se dé con la respuesta acertada en el primer intento y se irán sumando numéricamente el número de intentos hasta dar con la respuesta acertada. Finalmente, la evaluación de este módulo se realizará a través de un ejercicio de tipo test con cinco preguntas con tres respuestas posibles de las que tan solo una es válida. ¡Gracias! ¡Gracias!